Que bonito es Tuxamala del estado de Guerrero Que bonito es Tuxamala del estado de Guerrero Donde hay mujeres hermosas también amigos sinceros Tuxamala de Pinzón pueblo que yo tanto quiero En la historia mexicana Tuxamala es muy mentado Porque el general Pinzón a mucha gente había ayudado Y como buen general su apellido le ha donado Tiene su grande jardín con su kiosco colonial Las casas que lo rodean son bonitas por igual Y su templo por un lado que es orgullo regional Tiene su bonito río Que da vida a mucha gente Que alimenta Tuxamala, Alca, Mirano y Aldefe Y muchos lugares más que es difícil que los miente Mucha gente te critica Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ay Tuxamala, Tuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Ay Tuxamala, Tuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Mucha gente te critica Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ya con esta me despido Con cariño y con esmero Yo le cumplo ese espesón A mi pueblo que más quiero Los invito a conocer Pa' que vean Que no miento Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero, el más bonito de mi nación Le canto pues a Capulco, a Ciguataleco y al Ancho Mar A Tazco y sus dos Coyucas A Tlapeguala y a Cuchitlán Ay que re chulas morena Tiene guerrero en verdad Pelolo a Patlancha, Parcelia, Altamirano y a Cuchitlán Totolapa, a Tlancha, Parcelia Y en Cuchamala que bienestar Ay si, ay no Que gusto, que gusto da Cantarle a las igualtecas A las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya Música Palabra que pa' mujeres, como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres, Altamirano y a Cuchitlán También paso de la arena, tiene lo suyo ni que dudar En cirandaro y pineda, para el que guste quedar y sellear Ay que re chulas morena, tiene guerrero en verdad Pelolo a Patlancha, Parcelia Y en Cuchamala que bienestar Totolapa, a Tlancha, Parcelia Y en Cuchamala que bienestar Ay si, ay no Que gusto, que gusto da Cantarle a las igualtecas A las de Tecpan y a Toya A las de Tecpan y a Toya Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!